¿Vas a limpiarte? Vas a ganar los dos monstruos, que... ¿Perdad? ¿Pero no ha tenido espacio, eh... Eh... ¿Quieres? Eh, eh... Eh, yo vengo... Yo vengo a estar con eso... ¿Pero? ¿No? 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 Es como la tía, de verdad... ¡¿Qué harás?! ¿Qué has pensado compás? ¿Qué has pensado por el marido? ¿Más pensado por el marido? ¿Qué? ¿No? ¿Más pensado por el marido? ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven aquí? ¡Más pensado! ¿Ven aquí? ¡Mi pulch! ¡Dame a mi pulche! ¿Danía al que le lleva la feras? Dime que el estrés es la palabra. ¿Cómo? Que el estrés es la pal... ¡Toma la cojase! ¡Toma la estrés! y crece es lo que me dijo yo lo mismo